Pacquiao perdió, y ahora se le acusa de defraudar por no hacer público su lesión. ¿Debieron los consumidores haberlo sabido? Ya sabemos que entre Floyd Mayweather, el boxeador norteamericano, y Manny Pacquiao, el filipino, terminó la pelea. Fue la pelea del siglo por la plata que se generó. Aquí te voy con algunos números. Se estima que 3 millones de personas compraron la pelea por... Te voy y paga. A 100 dólares. Ya se habla de 300 millones de dólares siendo conservador. Lo que serían 180 millones para Floyd Mayweather y 120 millones para Pacquiao. Pacquiao perdió por puntos. Poco después del combate, se supo... Aquí viene la clave. Se supo que el boxeador filipino había sufrido una lesión seria. Y que sufría un desgarro en el hombro 3, 3 semanas antes de la cita de Las Vegas. A pesar del siglo, una información que anunció la propia agencia de Pacquiao, Top Rank y el mismo. Esto para algunos debió haberse hecho público. Ellos se hicieron millones y otros se sintieron defraudados. Y ahora la llaman el fraude del siglo. Aquí entran dos individuos que viven en Las Vegas, donde entablan una demanda colectiva el martes 5 de mayo en contra de Pacquiao, su manager y sus promotores. Por al menos 5 millones de dólares. Los demandantes alegan que se sienten defraudados por el boxeador no reveló que sufría una lesión en un hombro antes de su encuentro. Un abogado de los demandados, digo que a la cadena deportiva ESP, la demanda es una tontería. Ok, aquí entra el debate. Para Pacquiao y sus promotores, lo que inglés se llama, tú lo has escuchado, Darío, el Cash 22, el dilema sin salida. Si tomas una decisión de anunciarla que tienes una lección, te van a dar con palo porque te van a decir, no, tienes que pelear. Entonces, si no la anuncia, ya tú estás viendo, también te están dando con palo. Ahora, la pregunta que yo te hago, Darío, ¿debieron saber los consumidores que el producto que iban a comprar estaba en malas condiciones antes de comprarlo? Mira, sabe, buenas noches. Como tú sabes, esto es un show. Si ellos revelaban lo que realmente sabían, te aseguro que la venta del pay-per-view caía en un 60%, tal vez un 70%. Pacquiao se llevó 120, 122 millones de dólares. Es mucho dinero como para, de alguna manera, decir la verdad, ¿no? Ok, y eso es importante. Con eso medio ya te estoy contestando. Tú sabes que por eso es que te quería traer al programa. Porque tú manejas, este, futbolistas, manejas, representan gente. O sea, tú estás en la parte de atrás cuando tienes contratos y tienes compromisos. Digamos por un momento que uno está en una situación como esta, que es una presión gigantesca porque tú tienes millones de...